Los temas hoy, tendencia a nivel mundial, nos unimos a dolor de la muerte del presidente del vecino país. Del presidente, Jovenal Mosier. Sí. Lamentamos esa situación, espero que sea acladecida. Esperamos nosotros, nos unimos al vecino país Haití, en esta situación que están pasando. Porque tengo muchos amigos haitianos. Sí, muchos compañeros aquí haitianos. Claro. Sí, tendencia a la muerte del presidente, tuiteando, mandando su condolencia y repugnando la muerte. Sí, no, es algo que tienen que... Desde el presidente. Así que la primera dama, supuestamente dice que había muerto. No, 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 está viva. Sigue con vida y esperemos que se recupere. Sí, pero está muy extraña esa muerte porque... Ni un seguridad herido, no hay nadie herido. Es como dice ella, seguro fue un complot. Fue como un complot. Sí, hermano. Tendido. A las dos de la mañana, con un cusaco y coibata. Sí. Se decía que parte de la persona... Eran extranjeros, lo que fueron a marcar. Hablaban en español. Hablaban en español. Hablaban en español e inglés. Lo que fueron... Eso fue un grupito que fue. Eso fue ahí mismo, en la casa, porque una casa de un presidente no puede estar. A capela. La seguridad no parece. Esa es la pregunta. El presidente Luis Abinader me reforzó su seguridad. Obligado, Luis. Cerró la calle donde vivió. Yo fuera a Luis City pongo dos cacos negros que anden conmigo. De los de antes, con dos cacos negros ahí para arriba. Que busque a Candelier. Candelier. Candelier le... Sí. Muy lamentable. Sí, confusión. Eso es lo que ha alertado el mundo. A ver, sí. Esa muerte tan extraña. Tú entiendes, porque si lo van a matar, hay 90 muertos en la casa. Hay 10. ¿Tú entiendes? Pero una sola... El presidente, dama. La esposa. Y le contestaron a ellos. Sí, ellos mismos están... No, porque parte de los nacionales haitianos, hermanos, viven con un resentimiento. Los que son políticos, viven siempre con ese resentimiento, con este país, sea gobernado por Danilo Leone. Siempre los políticos, porque los pobres no. Los políticos de esos países, porque esos son intereses. ¿Tú entiendes? Con intereses, sí. Siempre quieren hacer lo que ellos quieran. Sí. Y nos unimos a ese dolor y lamentamos esta pérdida tan valiosa. Las redes sociales, Papá Tarima, Neto Flor, Papá Tarima, estamos en el la del pueblo. Eso es todos los días. Nosotros grabamos un beta que hallemos en la calle. ¿Eh? Y arroba Neto Flor, 5 o 6. Me pueden seguir en Instagram como Merejo Sánchez Carraguita abajo. Y mi Instagram personal, Angel y Saldo, y de la familia musical, ahí estamos activos con todos. Pueden ver esos pedacitos. Nosotros subamos el Telenor con The Off. Con The Off. Eh, sigan las páginas en Instagram y YouTube, Telenor. Y Facebook y Facebook también. Eh, la más vista. La más vista ahora mismo, real. Estamos activos, señores. Que yo te salen, Miguel. Hasta mañana. Pero, lo pepero, lo pipero, lo pipero, lo pipero. Y por favor. Y por favor. Presentamos el Telenor. El Telenor. El Telenor. El Telenor. Gracias por ver el video